El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6464. Estamos en Superastro Luna y para hoy, domingo 31 de octubre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan la balotera. Si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Aquí está el ganador, es el número 9, 0, 1, 5, signo Tauro. Verifiquemos el resultado, hoy gana el número 9, 0, 1, 5, signo Tauro. 90-15, el signo Tauro. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta nuestra página web, los resultados, feliz noche.